Hey gamers sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en este canal, en esta ocasión estamos mostrando cosas para poder mejorar en tus juegos favoritos tenemos aquí un control de xbox que es uno de los mejores de acuerdo a la sensibilidad que otorga para los shooters se necesita mucha sensibilidad y precisión al apuntar entonces este es uno de los mejores controles que vas a poder conseguir en el mercado si no es que me atrevo a decir que el mejor de los comunes porque hay muchos controles variados para gamers pero pues se salen del rango de precio o no son tan fácil de conseguir entonces esto es de los mejores y lo recomiendo muchísimo, yo ya tuve dos, los dos es una experiencia muy buena nada más que me quede con este blanco por el color únicamente pues seguimos con el conteo, los gatillos, los joysticks son muy sensibles, son muy buenos para el tacto y son muy precisos seguimos con los siguientes accesorios que en este caso serían para el mismo control entonces uno de los problemitas por ejemplo al comprar el control es que solo viene el puro control tendrías que comprar las pilas por separado en realidad no es mucho problema ya que estas pilas te otorgan una muy buena duración un muy buen tiempo de jugabilidad y te recomiendo tener pues dos dos pares de pilas para el mismo control o si tienes la posibilidad de comprar una pila especial como esta para el control de Xbox están muy baratas solo que en esta no dura mucho y es así recargable bueno las pilas también son recargables y se me olvidó poner en el video lo que es el cargador de pilas pero en cualquier tienda de electrónica las venden y no son tan caras entonces puedes tener un par de pilas para que no pierdas tiempo si estás en una partida rápidamente las intercambies simplemente entra así y se recarga por V8 por un cable V8 y es muy fácil de usar bueno les comento que uno de los problemitas es la altura del joystick entonces bueno no es problema en sí pero con uno de estos que se llaman grips son grips altos son un poquito más altos que para hacer más alto tu joystick entonces va a ser que mejore tu la altura de tu dedo lo tengas menos cansado y aparte es un poquito más fácil de alcanzar el joystick y es más cómodo y eficaz en realidad en este de estos joysticks venden el par pero nada más vamos a ocupar uno ese el del lado derecho, el de la puntería del lado izquierdo podemos comprar otro simplemente para evitar el desgaste de nuestro control de nuestro joystick del control y no tener que comprar una refacción que sale más caro los grips estos son muy baratos y puedes alternar entre varios modelos, colores y formas de relieve en este caso tengo estos que tienen cuatro puntitas así en los lados para que tu dedo no se salga de ellos y sea antiderrapante la superficie me gustaron muchísimo, me gustaron demasiado son muy útiles este grip azul y aparte pues se ve cool, me gustó como se ve a pesar de que es un color azul que va fuera de tono con el control listito pero lo útil que es, me resultó muy bueno lo recomiendo muchísimo y aparte evitas el desgaste de tu pieza este grip alto ya nada más se dejaría seguimos con otros productos para mejorar en tus juegos favoritos en esta ocasión le toca el turno a una base diferentes tipos de bases, es una base muy sencilla, muy simple lo que va a hacer es colocarse en cualquier superficie plana y poder colocar tu teléfono obviamente estas bases te van a servir si tienes este control o algún otro control inalámbrico ya que tú puedes dejarlo así en cualquier parte y tú jugar cómodamente en una silla, en el sillón, en la cama y estar viendo a distancia tu teléfono también para eso pues a mí me gusta más esta base magnética ya que se pega cualquier superficie plana y se puede poner, colocar la barrita esta negra que es un metal especial magnético y se puede colocar la parte de atrás de tu teléfono ya sea en la tapa así como se están viendo en el video cierras la tapa una vez cerrando la tapa pues ya puedes pegarlo directamente a la base magnética esta me gusta muchísimo ya que queda a la altura que tú desees y no tiene que ser una superficie plana como la base anterior pero pues en todo caso estas dos bases son muy económicas puedes comprarte las dos sin ningún problema y ya manejar tu control a distancia en el ángulo que mejor te parezca como ven en el video es muy cómodo ya tienes a la vista tu celular, el juego y estás muy cómodo con tus manos descansándolas sobre tus piernas sobre una mesa y obviamente vas a mejorar mucho ya que estás muy relajado y preparado para agarrar el control es muy eficaz este sistema, es lo que yo más, lo que mejor siento cómodo pero pues también hay algunas ocasiones que no se pueden usar bases ya que pues vamos en movimiento, estamos en el transporte público o algo así y no hay superficies rugosas en la que puedas poner tu base o poner las otras bases entonces recomiendo mucho esta esta la compré por Mercado Libre es especialmente para el control de Xbox hay algunos controles que ya vienen con ella incluidos pero el control de Xbox obviamente no viene diseñado para celulares pero se le puede adaptar esta base trae una base para que quede parado el control y sea bien bonito y sea más fácil de agarrar entonces esta base la puedes estirar para un control de hasta 6 pulgadas máximo y queda añadido tu celular a tu control lo único malo de esta base es que con el tiempo de jugar si juegas mucho tiempo seguido tus manos se te adormecen o las muñecas te andan doliendo por ahí en cuanto tienes agarrado el celular porque es muy pesado el bueno no tan pesado pero si es más pesado que solamente agarrar el control entonces yo lo que más jugaba era la base magnética pero pues esta es una muy buena opción para jugar en cualquier lado la otra opción de la base magnética es que si no tiene tapa tu celular podrías optar por una funda esta funda obviamente la vas a poner en la parte magnética adentro y después tu celular y quedaría básicamente eso haría la función como si fuera la tapa de un celular y así queda pegado obviamente queda por dentro pero como no tengo el celular ahorita en la mano así quedaría esa es otra opción para usar tu base magnética y la siguiente opción son unos gatillos estos apenas los acabo de comprar me gustaron muchísimo ya que no causan retraso en cuanto las órdenes que le das al juego obviamente sigues usando tus pulgares y lo que hace es usar tus dedos índices especialmente para hacer ciertas funciones en el juego en los juegos shooters yo lo ocupé para apuntar en el índice derecho y para disparar en el índice izquierdo y para disparar en el índice derecho de esta forma pues tenemos los dedos índices pulgares libres y los podemos alternar para usar los demás botones y además quitamos espacio en la pantalla de tu teléfono para poder usarlos en otros botones como son brincar, agacharte o acostarte o usar habilidades en el caso de otros juegos me gustaron muchísimo y también les digo más que nada por el retraso que no causa y la velocidad que los pulgares te pueden dar más en comparación con los joysticks si no tienes la posibilidad de comprarte un control bluetooth como el que ya les mencioné pues les recomendaría los gatillos los gatillos son una muy buena opción muy económica y pues la verdad es que te libra de gran tamaño en la pantalla para usar el botón de disparar y el botón de apuntar continuando con el video pues tenemos aquí unos auriculares gaming estos perdón se me pausó el video pero estos auriculares gaming la verdad ya nada más los había comprado los había pensado comprar para únicamente tener una mejor calidad de audio ya que como se puede escuchar en momentos de silencio estoy grabando en un lugar que es muy ruidoso y pues para eso los compré para utilizar el micrófono para que mejorara la calidad de voz y poder explicarles bien lo que les quiero transmitir pero obviamente ya usándolos descubrí que la bocina es muy cómoda es muy grande pero esto hace que no te canses en partidas de largo en partidas largas que las utilizas por mucho tiempo no los vas a sentir molestos no te van a doler los oídos y todo eso y aparte son de muy buena calidad obviamente vienen diseñados para juegos y puedes escuchar casi casi de donde viene saliendo tu rival y puedes voltear en el juego para poder dispararle y que no te agarre por sorpresa también cuentan con interruptor de volumen lo que va a hacer que no haya necesidad de presionar los botones de tu teléfono y así gastar un poquito de memoria RAM extra y también trae un interruptor de micrófono quiere decir por ejemplo que si quieres grabar un juego y no quieres que se escuche el ruido exterior solamente el de tu juego pues lo puedes apagar y cuando quieras grabar algo con tu voz lo puedes prender bueno amigos pues esto fue creo que fue todo de lo que yo he utilizado para mejorar en los juegos shooter y cualquier tipo de juegos en general me gustaron muchísimo todos los productos y por eso se los traigo si tienen la posibilidad de comprar o por ejemplo en este caso de los auriculares gaming si no tienen la posibilidad de comprar estos puedes usar cualquier tipo de auriculares porque mejora la audición en cuanto a tus rivales y es más eficaz que usarlos con el altavoz de tu celular además de que se gasta más rápido la batería de tu celular no es tan preciso el sonido que sale de ahí comparado con unos audífonos entonces esto fue todo amigos nos vemos en otro video espero que les haya servido de ayuda si les gustó su like me ayudaría muchísimo y suscribirse al canal muchísimas gracias nos vemos